Saludos y bienvenidos a la entrevista hoy en Canal 6 Televisión y en la recta final de la campaña electoral para las próximas elecciones del domingo día 28 de mayo. Elecciones municipales y autonómicas. Pepe Vélez, el candidato a la presidencia de la comunidad autónoma de la región de Murcia, se presenta con un lema, el cambio está en tus manos. Diputado regional, el que nos acompaña esta mañana, esta noche en la actualidad y candidato nuevamente a la Asamblea Regional. Alfonso Martí de Baño, buenas noches. Hola, buenas noches. El cambio está en tus manos y para ello es importante que los ciudadanos el día 28 se acerquen a las urnas. Que no haya abstención, que voten. Efectivamente, lo fundamental es votar. Hombre, si votan al PSOE mejor, pero votar hay que votar porque es un derecho constitucional que sustenta la democracia y costó mucho trabajo traer la democracia a este país. Por tanto, cuanta más gente vote, más fuerte es la democracia. Y por tanto, yo el llamamiento que hago a toda la gente, a todas las totaneras y totaneros, es que vayan a votar el domingo que viene. Decía Pepe Vélez en alguna que otra entrevista que hemos visto de él, que el gobierno regional no ha sido coherente con sus actuaciones, no ha estado dispuesto a dialogar con la oposición, en este caso con el Partido Socialista, y que no ha cumplido con los objetivos que prometió en su día. Bueno, esto es evidente, no es porque lo digamos nosotros, sino porque los hechos lo demuestran, ¿no? Ha sido una legislatura muy, muy complicada. El gobierno regional, como tantas veces hemos denunciado, y yo he dicho aquí, a partir de la moción de censura, secuestró el Parlamento. El Parlamento ya no cumplía con su función, que era la de controlar al gobierno regional. Todo lo contrario, fue el gobierno regional el que controlaba al Parlamento, y por tanto no ejercimos el derecho constitucional que tenemos los parlamentos de controlar la acción del gobierno regional. Y a partir de ahí, bueno, pues el Partido Popular, el gobierno regional, no quiso dialogar con la oposición, no ha querido dialogar con la oposición, y se ha concluido una legislatura muy, muy complicada y, sinceramente, poco productiva. En la anterior, que yo también estaba en la asamblea regional, había más diálogo, había más acuerdos, y eso al final siempre beneficia a la ciudadanía, ¿no? En esta ocasión, pues, desgraciadamente, esa sin razón del gobierno regional ha impedido que haya más acuerdos en la asamblea. Sí, desglosamos por fases, o por partes, el aspecto económico. ¿Cómo está la región en cuanto al tema de deuda? ¿Los murcianos pagan impuestos altos? La región está mal económicamente. Debemos mucho dinero. Fíjate que cuando empezó la crisis de 2008, aquella crisis financiera, la deuda de la región era en torno a los 700 millones de euros, y hoy debemos 11.395 millones de euros. Es decir, había un crecimiento exponencial de la deuda y se debe, fundamentalmente, a que no se ha sabido gestionar bien los recursos de la región de Murcia. Y pondré un ejemplo, ¿no?, que es muy significativo. El tema de la sanidad. En la sanidad, en Murcia se gasta mucho dinero, pero, sin embargo, en todos los indicadores que miden la sanidad pública, y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, en todos los indicadores, estamos a la cola de España. Es decir, gasta mucho dinero, pero tenemos la peor sanidad de España, la conclusión es rápida, y es que no se gestiona bien ese dinero, ¿no? Y el mejor ejemplo quizás lo tengamos aquí en el Área 3, en Lorca, que es donde más problemas estamos teniendo con la sanidad. Todos lo sufrimos. Cuando vamos a la atención hospitalaria, al Hospital Rafael Méndez, o cuando vamos a nuestro médico de cabecera, en los centros de salud, sabemos que las demoras en la atención son infinitas, y esto hay que corregirlo, y la única manera de corregirlo es gestionar mejor el dinero público que se destina a la sanidad. Lo del aeropuerto de la región de Murcia, ahora vamos a hablar de infraestructuras, ¿fue un acierto o un error? Fue un error, pero el aeropuerto ya está construido, ya ha costado 300 millones de euros, por tanto ahora ya hay que hacerle frente, no le vamos a meter allí una voladura y lo vamos a derruir, no tendría eso ningún sentido, pero tampoco tenía ningún sentido construir un aeropuerto en Corvera, cuando teníamos un aeropuerto en San Javier, que además dentro de su categoría era el mejor de España, y que tenía en torno a los 1.300.000, 1.400.000 viajeros al año. El aeropuerto de Corvera sí que es más cómodo, es un aeropuerto más moderno y por tanto más cómodo, pero no está teniendo ni mucho menos los viajeros que tenía San Javier y por tanto no entendemos muy bien ese derroche de dinero, esos 300 millones de euros en un aeropuerto que no está mejorando las condiciones en cuanto al tráfico de viajeros que tenía San Javier, pero es lo que tenemos y por tanto ahora ya hay que hacerle frente y nosotros lo que pensamos respecto al aeropuerto es que hay que hacer una mayor promoción turística fuera de España para que efectivamente ese aeropuerto sirva para atraer turistas y luego a nivel interno, en lo que se refiere a España, poner en marcha nuevas rutas con Madrid o con Barcelona, incluso también otra tercera línea sería abrir rutas con países de origen de migrante, me estoy refiriendo Marruecos, Argelia, países latinos, sería la solución, es la solución del aeropuerto y es en la línea que hay que trabajar, pero no lo está haciendo así el gobierno regional, no se están cumpliendo como ya preveíamos y anunciamos las ratios de viajeros que visitan el aeropuerto de Corvera y estamos muy por debajo de las previsiones que tenía el gobierno regional. Las obras de la vez se están ejecutando, ahí las vemos, pero no hay esa sintonía entre el gobierno regional que quiere las cosas ya y el trabajo que está haciendo el gobierno de España. Vamos a ver, el gobierno regional tiene una estrategia desde hace ya cuatro años que es de confrontación, una estrategia electoral, que no es una estrategia de región, ojalá y fuese una estrategia de región, es una estrategia electoral de confrontación sistemática con el gobierno de España, es decir, todo lo que, el gobierno de España, mientras sea del PSOE, esto cambiará cuando sea del PP, evidentemente, todo lo que haga el gobierno de España está mal para la región, esa es la estrategia y tan simple como eso es lo que hace el gobierno regional. Y no debería de ser así, lo que debería de ser es lo contrario, es decir, el gobierno regional, el presidente de la región de Murcia, si yo fuese presidente, sería tenderle la mano al gobierno de España para que nos ayudara en muchas necesidades que tenemos, en las infraestructuras, por ejemplo, en el mar menor, en la financiación autonómica, etcétera, etcétera. Es que hay muchas razones para entenderse con el gobierno de España y llegar a acuerdos con el gobierno de España, pero sistemáticamente se rechaza esa mano y lo que se hace es confrontar el tema del tren también. Era imposible, es imposible y lo podemos ver, es decir, solo hay que ir a ver las obras en el tramo Totana, que ya están ejecutándose, o en el tramo Alcantarilla-Totana, para comprobar que era imposible, literalmente imposible mantener el tráfico ferroviario con la ejecución de las obras. Y si queremos tener un tren moderno, un tren del siglo XXI, con una cercanía en condiciones, pues necesitábamos hacer esa obra. Y, por tanto, se causan molestias, evidentemente, porque se ha suspendido el tráfico ferroviario durante unos años, pero es para bien, o va a ser para bien. De hecho, aquellos que decían que se había suspendido el tráfico ferroviario y que ya no se iba a reanudar el tren de cercanía entre Totana y Murcia, bueno, pues lo han dejado en su sitio, ¿no? El tren se está ejecutando en las obras y el tren en el 2026, antes de junio de 2026, va a ser una realidad, el tren de cercanía moderno, con nuevos trenes, con nuevos vagones y con unas vías en condiciones para que podamos desplazarnos a Murcia o incluso a Alicante o al resto de España, porque va a ser una interconexión ya con el resto de España en unos tiempos muy razonables. Y esto, lógicamente, pues necesariamente, como cuando uno hace obras en su casa, causa molestias. Pero también tengo que decir que jamás, jamás en la historia de este municipio se ha hecho una inversión tan importante como la que está haciendo ADIZ en la modernización del ferrocarril. Es que en Totana se va a gastar ADIZ en esa modernización del ferrocarril más de 200 millones de euros. Es que es mucho dinero. Y si hablamos de agua, dirán nuestros televidentes, hace tiempo que no nos situamos en las campañas de las pancartas, ¿no? De los eslogans que se utilizaban por aquel entonces, no del agua para todos, ese enfrentamiento también entre Comunidad Autónoma y Gobierno de España. Pero sí hay un partido político, que en este caso es Vox, y además lo puso de manifiesto en el debate que tuvimos en Totana, que era el único partido que defendía el trasvase. No, no, el trasvase yo creo, creo no, estoy seguro que el trasvase Tajo Segura lo defendemos todos los partidos. Para nosotros, y lo he dicho muchas veces, el trasvase Tajo Segura es irrenunciable. El problema va más allá, ¿no? El problema va es que tenemos una situación de sequía que cada vez es más acuciante, que los técnicos, los científicos, hay estudios que no se quieren hacer públicos, pero que están ahí concretamente uno de hace dos años de la Universidad de Murcia y de la UCAM, que dicen que dentro de 18 años, en Entrepeña y Buendía, no va a haber agua para traspasar al Tajo, porque va a estar por debajo de los 400 hectómetros cúbicos, y que por tanto hay que buscar alternativas. ¿Qué vamos a hacer dentro de 18 años, que está aquí a la vuelta de la esquina, cuando no tengamos agua para traspasar? Quiero decir que cuando en Entrepeña y Buendía haya menos de 400 hectómetros cúbicos, no se puede traspasar, está prohibido por el memorándum, el memorándum que, por cierto, hizo el Partido Popular. Por tanto, esa es una realidad que tenemos. Por tanto, lo que ha hecho el Gobierno de España es decir, oye, pues vamos a buscar soluciones a esto, ¿no? Y las soluciones, no queda otra que la desalación, nos guste o no nos guste, es lo que tenemos que acometer y ha puesto sobre la mesa, que ya lo ha aprobado el Consejo de Ministros, 600 millones de euros para ampliar las desaladoras, la de Torrevieja, la de Valo de Lentisco y la de Águila, de manera que se produzcan 140 hectómetros cúbicos más. Y, además, a esas desaladoras se les van a poner plantas fotovoltaicas para reducir los costes energéticos y, por tanto, que tengamos un precio del agua desalada razonable. En tanto en cuanto, el Gobierno ha aprobado una subvención al agua desalada, de manera que el coste para los agricultores va a estar en torno a los 0,34 céntimos el metro cúbico. Nos parece una solución razonable como complemento al trasvase y de manera que cuando, por razones climáticas, no haya agua para trasvasar, tengamos los recursos de las desaladoras. ¿Qué habría sido en el año 2017, cuando sufrimos otra sequía y estuvimos 11 meses sin poder trasvasar agua del Tajo, si no hubiesen estado las desaladoras? Por lo tanto, lo que está haciendo el Gobierno de España es prepararse para esas circunstancias, pero sin renunciar al trasvase Tajo segura. Yo cuando escucho a vos, o escucho al PP incluso, porque en este aspecto compiten y tienen un discurso parecido, no, no, es que la solución es la interconexión de cuencas. Yo les digo, vale, pero decid de qué cuencas vamos a interconectar. Decirlo, para que las cuencas cedentes sepan que queréis interconectar las cuencas. Y porque ahora mismo no hay ninguna cuenca cedente en España, ninguna, ninguna, gobierne quien gobierne que esté dispuesto a hacer esa interconexión. Y, por otra parte, Europa no la permitiría, porque no va por ahí la política medioambiental de la Unión Europea y estamos en la Unión Europea. Y, por tanto, hablar de interconexión de cuencas hoy es una falacia, porque eso no va a pasar nunca jamás. Ha gobernado el PP hasta el año 2018. ¿Qué interconexión de cuencas hizo? No hizo ninguna, porque es que no se puede hacer hoy día. Hay que buscar las soluciones en otros terrenos y, en este caso, en el agua desalada nos parece una buena solución. En otros momentos, es verdad que el agua desalada suponía un problema para la agricultura, especialmente por el boro. Pero hoy, con la tecnología que tenemos, las membranas que se utilizan en las desaladoras ya filtran el boro. Por tanto, ha dejado de ser un problema para la agricultura. Es decir, necesitamos el agua desalada. Bueno, y hablamos ahora de otro asunto. Hablamos de otro asunto y quiero poner en contexto a nuestros televidentes. Hace unos días la candidata socialista Isamolino se reunió con la ministra María Jesús Montero de Madrid para hablar de esa deuda de los 110 millones de euros, que yo creo que ya son más. Decía Isamolino que vamos por los 117, que ha ido subiendo esa deuda. Y entonces yo le pregunto, ¿hay un compromiso por parte de la ministra de ser sensible a poder refinanciar la deuda? ¿Y hay la misma sensibilidad por parte del gobierno regional a la hora, por ejemplo, de ayudar a los municipios o de invertir en los municipios? Bueno, yo desconozco los términos en los que se produjo la reunión entre Isamolino y la ministra, pero alabo la iniciativa. Es decir, una persona que está en la oposición y tiene la iniciativa de ir a preocuparse con el Ministerio de Hacienda, que es el propietario de la mayor deuda del ayuntamiento, de cómo se puede resolver el problema de la deuda, porque según parece, este año, en 2023, es el último año de carencia y a partir del año que viene tenemos que pagar todos los años aproximadamente 7 millones de euros para devolver la deuda. Por tanto, esto es un problema grave que habrá que resolver. Y que Isam haya tomado esa iniciativa de ir a hablar con la ministra, me parece loable. ¿Qué pasa con el gobierno regional? Pues el gobierno regional lo que pasa es que no ha querido ayudar al Ayuntamiento de Totana, pero ni al Ayuntamiento de Totana ni a ningún ayuntamiento. Y necesitamos sensibilidad, especialmente con los ayuntamientos que peor dificultad económica tienen, y entre ellos Totana, y esa sensibilidad no ha estado por parte del gobierno regional. Tema de juventud, Alfonso. Uno de los problemas a los que se enfrenta la juventud es a independizarse, el tema de la vivienda. Pedro Sánchez ha hablado en alguna ocasión del tema de la vivienda, de dar facilidad a los jóvenes. Y en este caso... Nosotros lo que planteamos, todos los derechos y libertades que hemos gozado en este país, si lo analizas, siempre han venido de la mano de gobiernos del Partido Socialista en España. Empezamos con la sanidad, la educación, los servicios sociales, después vino el cuarto pilar del bienestar, que fue la dependencia. Y ahora queremos poner encima de la mesa el quinto pilar del estado del bienestar, que es la vivienda. La vivienda es un derecho constitucional, que está en nuestra Constitución, pero que no se ha desarrollado. Y es un derecho básico para la dignidad de la vida de las personas. Y lo que quiere el Partido Socialista es poner ese derecho constitucional como un quinto pilar del estado del bienestar. Y para eso hay un compromiso por parte del gobierno de España, un compromiso con dotaciones presupuestarias, no es algo abstracto, para construir 183.000 viviendas, 183.000 viviendas de promoción pública, 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 tanto en venta como en alquiler. En venta para vender a unos precios razonables a quien quiera comprar y en alquiler para alquilar a unos precios que sean sociales. Esto es lo que está haciendo el gobierno de España para que efectivamente la vivienda sea un derecho constitucional y que todos tengamos una vivienda en unas condiciones dignas. Y esto es lo que se está haciendo porque además España resulta que es el país de la Unión Europea que menos vivienda de promoción pública tiene. Estamos en el 2 y pico por ciento con respecto a Europa que está en el 9,5 por ciento o hay países que están en el 20 por ciento con respecto al parque total de vivienda. Pero es que si nos vamos a nuestra región, a la región de Murcia, resulta que el parque de vivienda pública con respecto al parque total de vivienda que hay en la región, que son aproximadamente unas 750.000, representa el 0,39 por ciento. Es decir, estamos mal en España, para eso se han tomado medidas por parte del gobierno de España para corregirlo, pero es que en la región de Murcia estamos mucho peor que en el resto de España. Hemos hablado de muchos temas, vamos a centrarnos ahora en la campaña que lleva el Partido Socialista a cabo. En este caso, su opinión sobre el debate regional que no se llegó a terminar. Ya todo el mundo sabe que... Bueno, aquello fue un desperpento. Yo lamentablemente no estoy de acuerdo con lo que hizo María Marín, para nada. La decisión fue de la Junta Electoral y es una decisión de jueces y por tanto tenemos que respetar a la justicia. Si no somos capaces de respetar la justicia, mal nos va a ir en este país. Estamos en un estado de derecho... Perdón. Y por tanto tenemos que respetar lo que decidan los jueces. Y esto es lo que debió hacer María Marín y no hizo. Estamos viendo imágenes concretamente que ofrecían las cámaras de Canal 6 Televisión a través del enlace que pusió la Televisión Autonómica de ese momento donde precisamente el moderador explicaba en qué orden se iban a producir esas intervenciones, lo que no sabíamos, lo que iba a hacer efectivamente María Marín. No, ni lo sabéis vosotros ni lo sabíamos nadie. Era una estrategia que tenían planteada y que la pusieron en práctica incomprensiblemente porque al final se calgaron el debate. No han privado a la ciudadanía, a los murcianos y a las murcianas de escuchar las propuestas de todos los partidos políticos que concurren a las elecciones. Yo creo que si aquí alguien sale beneficiado de esta iniciativa que tomó María es el Partido Popular, es el Gobierno Regional que era el que tenía que dar explicaciones de todos los déficits que tiene esta región y que no se han sabido corregir a lo largo de estos cuatro años. Porque usted ha hablado de una legislatura complicada donde hubo pues sus más y sus menos para que el Gobierno Regional pudiera continuar el mandato. Sí, claro. Todos lo sabemos, ¿no? Que lo que hizo el Gobierno Regional antepuso determinados intereses partidistas a la calidad democrática, ¿no? Se apoyó en tráfuga. España hace ya mucho tiempo que tenía un pacto anti-transfugismo que firmamos todos los partidos políticos y que básicamente a nivel nacional y que básicamente aquel pacto lo que decía es que, bueno, no íbamos a admitir en nuestras filas a diputados o concejales tráfugas y que en ningún caso no íbamos a apoyar en diputados o concejales tráfugas para obtener el Gobierno. Cuando pasó lo que pasó a mediados de legislatura el Partido Popular a nivel nacional se fue de ese pacto que había firmado y que está firmado y se apoyó en diputados tráfugas para mantener el poder a toda costa alterando la voluntad popular y no sólo para mantener el poder que le daba la mayoría en la Asamblea sino también para meter tráfugas en el Gobierno. Quiero recordar que hubo hasta tres diputadas tráfugas en el Gobierno regional y que hasta final de legislatura Fernando López Mirá en su Gobierno ha tenido a dos diputadas tráfugas de ciudadanos. Esto no ha pasado en ningún otro sitio ni en España ni en Europa. Hemos tenido el primer presidente de la Asamblea Regional de un Parlamento tráfuga y hemos tenido el primer presidente del Gobierno regional declarado tráfuga. Ya digo, esto es un deterioro del funcionamiento de las instituciones públicas que no tiene precedentes ni en España ni ha tenido precedentes en nuestra región. Esto es hacerle un flaco favor a la democracia. Hablamos de la Asamblea Regional porque yo me imagino que todos los ciudadanos que nos están viendo saben el funcionamiento de la Asamblea Regional donde se debaten precisamente los temas que preocupan a los murcianos donde se presentan emociones y donde se piden explicaciones también de la gestión que hace en este caso el Gobierno regional. Ustedes han presentado cantidad de emociones y creo que le han aprobado por lo bajo. Sí, claro. Nuestra actividad parlamentaria consiste en eso. No solo controlar al Gobierno cuando nos deja o hacer leyes cuando nos deja sino también en presentar iniciativas que nos traslada la ciudadanía y muchas de ellas que tienen que ver con Totana. Por ejemplo, hemos trasladado varias iniciativas que tienen que ver con la ampliación del IES Prado Mayor o iniciativas que tienen que ver con la variante oeste de Totana que tanta falta hace y otro tipo de iniciativas la mejora de las redes de abastecimiento de agua de Totana etcétera, etcétera. Pero algunas se han aprobado hay que decirlo por ejemplo la mejora de la red de abastecimiento del agua se aprobó y además por unanimidad pero luego el Gobierno no la ha cumplido no la ha llevado a la práctica el Gobierno regional. El resto de las mociones es que ni siquiera la han aprobado por ejemplo la ampliación del IES Prado Mayor que tanta falta hace desde hace tantísimos años pues no la han aprobado no tienen interés en aprobarla y esta es la realidad que estamos viviendo en nuestra región por eso nosotros decimos con reiteración que son ya 28 años de gobierno monolítico del Partido Popular que 28 años son mucho tiempo que aunque solo sea por higiene democrática porque la democracia se fundamenta en la pluralidad y la arcedencia aunque solo sea por higiene democrática pues es necesario que haya un cambio en esta región es muy muy necesario y la única alternativa posible a ese cambio la única no hay otra alternativa es el Partido Socialista por tanto la gente que considere que es necesario que después de 28 años de gobierno del Partido Popular hay que cambiar pues el voto está en el Partido Socialista por eso nuestro esloga nuestro esloga es el cambio está en tus manos es decir lo que le estamos diciendo a la gente es que el cambio está en el voto que tengan que depositar el día 28 de mayo yo creo que se lo pregunté a Pepe Vélez cuando estuvo con nosotros aquí en Canal 6 televisión no recuerdo la respuesta que me dio pero se han parado a analizar cómo es posible en 28 años de gobierno del Partido Popular después de todo lo que se está viendo las actuaciones que se están llevando acaban que comenta usted se han planteado el por qué se vota el Partido Popular sí claro muchas veces básicamente lo que hizo el Partido Popular y lo hizo bastante bien y esto lo hizo de la mano de Ramón Luis Barcarce fue crear una red clientelar en torno al Partido Popular y al gobierno regional y esa red clientelar es muy difícil de deshacer eso es lo que está perjudicando a la región en todo en todo su contexto y eso es lo que impide que otros partidos podamos acceder al poder y bueno si a través de esa red clientelar a la región le fuese bien pues nosotros tendríamos que aceptarlo sin más lo que hay pero es que resulta que cuando mides todos los indicadores del progreso y el bienestar en comparación con otras comunidades autónomas con otras regiones en todo estamos a la cola en todos absolutamente en todos tenemos los salarios más bajos las pensiones más bajas las mayores tasas de fracaso escolar las mayores tasas de violencia machista y si analizamos los datos económicos tenemos el mayor crecimiento de la deuda el mayor déficit el año 2022 hemos terminado con 1.032 millones de déficit ¿esto qué significa para la gente que nos esté viendo? pues que resulta que el gobierno ha gastado 1.032 millones más de los que ha ingresado trasladámoslo o trasladémoslo a una economía familiar ¿qué significaría? pues casi que nos iríamos a la quiebra esto es lo que está pasando en la región pero es que somos la región que menos crece de España y somos la región que menos empleo creó en el año 2022 o que menos afiliación tuvo la seguridad social en el 2022 es decir ¿qué estoy queriendo explicar? pues que necesitamos un cambio porque las cosas van mal y porque la democracia necesita la alternancia y porque seguro que ese cambio va a ir a mejor y bueno que le den o que nos den oportunidad de gobernar cuatro años esta región y que luego la gente valore si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal pero por lo menos que tengamos esa oportunidad que hasta ahora no la hemos tenido precisamente por esa red clientelar que montó el Partido Popular nuestra alternativa por mucha gente me pregunta ¿cuál es vuestra alternativa? gobernamos en 25 ayuntamientos de esta región de 45 gobernamos en 25 solo hay que mirar en donde estamos gobernando esa es la alternativa del Partido Socialista y es necesario yo creo que repito por higiene democrática que el Partido Socialista de la región de Murcia después de 28 años tenga la oportunidad de poner en práctica esa alternativa política y que luego repito dentro de cuatro años la ciudadanía valore si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal pues como dice el eslogan de la candidatura del cambio está en manos de los ciudadanos el próximo 28 de junio pues por votar a Pepe Vélez por votar al Partido Socialista en tu caso Alfonso pues un minuto para que puedas dirigirte a los ciudadanos que nos están viendo no ni siquiera un minuto me reitero lo que acabo de decir hay una oportunidad que tenemos cada cuatro años de cambiar el gobierno y después de 28 años de gobierno del Partido Popular es hora de que cambiemos el gobierno regional y que veamos otra forma de gobernar otra forma de hacer las cosas otra forma de afrontar los problemas que tiene la gente y a partir de ahí pues cuando pasen esos cuatro años que nos da la confianza la ciudadanía pues que la gente valore y decida pues si se ha hecho bien o se ha hecho mal la propuesta del Partido Socialista está sobre la mesa en otro momento podemos explicarla con detenimiento en educación en sanidad en prestaciones sociales etcétera etcétera y yo lo que pido es el apoyo de todos los totaneros y totaneras que voten PSOE que voten PSOE aquí en Totana porque tenemos una gran candidata yo estoy seguro que Isa Molino va a ser la alcaldesa de Totana por mucho tiempo porque lo va a hacer muy bien porque tiene un conocimiento de los problemas que tiene Totana y un liderazgo como no hay otro en Totana y que también voten a Pepe Vélez porque será un magnífico presidente de la comunidad autónoma pues tendremos oportunidad de analizar todas las propuestas estas que nos comenta en una próxima entrevista que tenemos contigo antes de que se cierre esa compañía electoral Alfonso Martínez Baño muchísimas gracias a vosotros encantado de estar aquí un ratito gracias también a ustedes por seguirnos aquí en Canal 6 Televisión buenas noches ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.